Muy buenas, Cazoloro, Cazatrofeo, ¿qué tal estáis? Soy el Sephirox, bienvenidos de nuevo al canal, perdonad un poquito esta voz porque estoy un poquito resfriadete, hoy vamos a traer otro jueguito de East Asia Soft, que antes que nada muchísimas gracias por facilitarnos un código, y bueno, simplemente estamos ante un platino, este arqueable que se puede conseguir en Play 4 y en Play 5 en aproximadamente 20. o 25 minutos, under the warehouse, ahora os voy a dejar con el camino, con el wardrobe para el platino, y espero que os guste, y si os gusta dadle a like, compartid, suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal, disfrutad del vídeo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.